A todas las enfermeras, muchas felicidades y mucho ánimo. ¿Qué? Ellas nada, le dan vergüenza. Venga, compi, muchas felicidades a todas, fuerza. Es mucho ánimo y así combatimos el coronavirus y todo lo demás. ¡Felicidades! ¡Felicidades en el Día de las Enfermeras! ¡Felicidades a las enfermeras por todo lo que han hecho y ya está, que muchas felicidades! Y muchas gracias por todo. ¡Muchos besos! ¡Venga, dale un beso! Muchas gracias, ¿me podéis decir vuestros nombres? Yo soy Patri, ella es Sofía y ella es... ¡Vega! Que enhorabuena, que la felicitamos porque están haciendo una labor inmejorable. Es todo un cariño muy grande para todas ellas, que son unas chicas muy... Hola, pues muchas felicidades a todas las enfermeras de España y de todo el mundo en general. Y que sigáis así, que muchos ánimo. ¡Un besito a todas! Bueno, pues creo que hablo en nombre de muchas personas, ¿no? Al agradecerles el trabajo que están realizando, el riesgo al que se exponen. En muchas ocasiones, pues, por no contar con un material adecuado, que es algo muy importante que deberían, desde luego, contar sí o sí y desearles lo mejor en el día de las enfermeras, por supuesto. Pues muchas gracias por vuestro trabajo y espero que tengáis un buen día. ¡Felicidades! Pues nada, le mando todo el ánimo en el mundo, que son un ejemplo para todos nosotros, que nos están dando todo el apoyo, nos están cuidando y dejando a un lado a su familia, que es muy importante eso, tenerlo en cuenta. Y que muchísimas gracias a todos y en especial a mi primo, que está trabajando en Madrid, de enfermero, y me siento muy orgullosa de él. Así que nada, pues muchísimas gracias. ¡Suerte a las enfermeras siempre!